Hidalgo Noticias MX presenta Bueno, pues amanecemos con una buena noticia. La economía dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Y miren lo que se publica hace un momento, esto en el financiero, porque tengo que dar la fuente. Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer y que entonces con dos trimestres seguidos de crecimiento entrábamos en recesión. Esa es la definición técnica. Pues resultó que no. Y estos son los datos ya del Inegi. En comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un crecimiento de 0.3. No sólo con relación al crecimiento del segundo trimestre del año pasado con el segundo trimestre de este año. Entonces, esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza, nosotros no tenemos duda. Pero sí, insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Entonces, nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país. No quiere decir que todo esté resuelto. Hay problemas que estamos enfrentando. Pero desde luego vamos muy bien en la parte económica, en lo que tiene que ver con el bienestar. Esto es también producto muy contrario de lo que se piensa. Ya ven que se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto. Esto demuestra que sí, con austeridad, gastando bien se puede crecer. Entonces, que es lo que ha habido gasto, pero bien orientado a los que más lo necesitan. Y es también reactivación de la economía, nada más que abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida, forjada desde abajo y para todos. Esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales. Entonces, ellos nada más apuestan a lo de arriba, incluso a inversiones de capital, grandes inversiones de capital, con empresas automatizadas, de poca generación de mano de obra, de mayor concentración de utilidades. El modelo nuestro es que el crecimiento se convierta en desarrollo en un país donde necesitamos crear empleos, pues tenemos que procurar que la inversión vaya bien dirigida y le dé trabajo a la gente, o buscar los equilibrios entre la automatización, la robótica y la ocupación de mano de obra. Un poco lo que estamos haciendo en Oaxaca no es uso de maquinaria para la construcción de caminos, sino revolvedoras y mucho empleo, uso intensivo de mano de obra. Estos del Financial Times se burlaron porque di a conocer de cómo funcionaba un trapiche en la huasteca y que de eso vivía un campesino que sembraba su tierra, sembraba caña, tenía su trapiche artesanal y con un caballo como motor movía el trapiche y hacía jugos de caña que los vendía. Pues esa economía, aunque se burlen, es muy importante. Lo pequeño es hermoso, nada más que en la concepción tecnocrática neoliberal eso no importa. Aquí en el ajusco del lado del Estado de México los campesinos siembran maíz y habas y el maíz que siembran, si lo vendieran sin darle valor agregado, pues no les resultaría. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Siembran el maíz, siembran el haba, hacen tlacoyos y vienen a vender a la Ciudad de México, los tlacoyos, que por cierto exquisitos, suculentos, de antojo para un desayuno más tarde. Entonces, es un valor agregado. Esa economía popular es importante no abandonarla. Ahora les pongo otro ejemplo. Se instala al estilo, en la concepción de Financial Times, una armadora de una empresa automotriz en un Estado de la República, se les consigue el terreno, se les dan facilidades fiscales y ocupan tres mil, cinco mil trabajadores, una inversión cuantiosa con procesos automatizados. Tres mil, cinco mil. Con el programa Sembrando Vida se siembran 500 mil hectáreas, 200 mil empleos y la inversión mucho menor. No quiere decir que vamos a dejar de promover la inversión extranjera para que se sigan creando empleos en la industria y en empresas de autopartes, en la empresa automotriz. Nada más que lo otro también importa. Eso no lo conciben los tecnócratas y los especialistas en materia financiera. Entonces, estamos muy contentos porque la economía mexicana está respondiendo. Bueno, hay otros parámetros, otros datos. Hoy el secretario de Hacienda va a dar una conferencia de prensa para tratar este asunto. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para darles a conocer más elementos, las proyecciones que tenemos hacia adelante y cómo estamos también en el concierto de las naciones, cómo está la economía de México. Porque eso también se tiene que tomar en cuenta, cómo está el crecimiento en el mundo, cómo está el crecimiento en los países de América Latina. Para tener buenas referencias, contextualizar, a veces nada más se ve la parte y no el todo. De modo que Arturo va a informar bien y esta es una muy buena noticia, repito, para el pueblo de México. Y esto, repito, reitero, peso fuerte, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en todo este año. Y lo puedo seguir diciendo porque no hay depreciación. Ahora podemos ver la cotización y debe andar en 19.5, 19.8, a ver si nos dicen. ¿19? ¿19? ¿0.1? Sí. Y así se ha mantenido. Inflación también a la baja, aumento en el consumo popular. Incremento de salario en términos reales, esto de acuerdo a los asegurados, el promedio del salario de los asegurados en el IMSS es de los más altos en los últimos tiempos y en empleo también, muy bien. Sobre todo por los programas que se están impulsando. Ayer hablaba yo de que ya en Jóvenes Construyendo el Futuro son 900 mil los que están trabajando como aprendices y en Sembrando Vida más de 200 mil, nada más en esos dos programas más de un millón y sobre todo jóvenes trabajando. Por lo tanto, esto es importante y por eso quisimos dar a conocer estos resultados. Gracias. 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 Gracias.